Desde hace una semana he tenido un puto sueño Un puto objetivo Y eso es Pasarme la noche 4 de Five Nights at Candice O sea, llevo una puta semana Intentando pasarme la noche 6 Y no puedo Y lo vamos a hacer en este video ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Five Nights at Candice Y vamos a pasarnos la noche 6 Diréis ¿Pero por qué no has subido serie de Five Nights at Candice Completa? Es decir, todas las noches Porque quiero, como sabéis, ya dentro de poco va a empezar Five Nights at Candice 3 Y bueno, como no quiero Subir 4.000 videos de Five Nights at Candice Pues bueno, quiero subir la sexta noche Y a tomar por culo, ¿vale? Ya no se va a hacer el primer juego de Candice Y bueno, seguramente si este video Tiene buenas ¡Buenos likes! ¡Buenas! ¿Entendéis el... ¿Sabe? Dinero, putas, barcos ¿Entendéis el concepto, no? Pues bueno, si tienen... Si os gusta Voy a subir Five Nights at Candice 2 La noche 6 No sé cuántas noches tiene este juego en total Pero bueno Que voy a subir más videos Y bueno, vamos a empezar Vale, aquí estamos Mute, cállate Vete a la mierda Vale, aquí en esta noche está Rat Que es como un niño de ratilla Mira, aquí está Aquí está el hijo de puta ¡Me encanta! ¡Es súper rápido el cabrón! Vale Eh, Candice Eh... Y... La tía que se folla No sé... No sé cómo se llama Cindy, 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 Cindy A ver, relájate, relájate Estás gastando batería Rafalito Estás gastando batería Y no me llamo Rafalito ¿Vale? Me llamo Rafa Pero para abreviar ¡Bum! ¡Da igual! Eh, a ellos no les importa Vale Eh... Eh... Vale Eh... ¡Ah! ¿Dónde está? No sé, no sé Vale, no está aquí ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Ah, joder Me había asustado Vale, se ha ido Abre la puertecita ¿Vale? Vale, ¿quién es el hijo de puto? ¡Hostia! El monito ¡Uf! Blank El señor Blank Vale Me tienen... Me quieren dar... ¡Ah! ¡Hostia puta! Eh... Vale Vale Que grito estoy pegando en este... Vídeo Madre mía Estoy yendo muy lento Estoy yendo muy lento Y no sé si lo sabéis Pero yo uso Ratón táctil O sea ¡No tengo! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Puta, puta! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vaya golpe, eh! ¡Vaya golpe! ¡Tanto fuerte, eh! ¡Puta! ¡El puto Blank! ¡Oh! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Ah! ¡Tú! ¡Ah! ¡Viene! ¡Viene! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Puta voz de ratilla que tengo! Esta no es mi voz, ¿vale? No me creéis, pero esta mierda me cambió la voz Vale, esto lo he cerrado, ¿no? Vale Vale, ¿se han ido los dos? Vale, ¿se han ido los dos? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Y estamos a la muna ¡Estamos a la puta una! Vale Esto es una curiosidad Que os importará una mierda Y bueno El caso es que este puto que me va a poner Que está aquí El que ha estado ahí Se llama Candy Y es el de aquí El que, el que Un momento Bueno Déjalo ya, ¿vale? Deja ya la tontería Candy está basado en Sugar El cual era un animatrónico creado por Hola, Penguin Creado por los fans Y... ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! Tío, puto pingüino Hijo de perra Venga, vete Vale, se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha ido ¡Shh! ¡Shh! Relájate Relájate Todo está bien Todo está bien Todo está de puta madre Todo está perfecto ¡No! Blank Blank Y el otro también está el acecho, ¿eh? El Blank Y Rat está aquí A punto A punto de caramelo Está caliente ¡Aaah! No, vale ¡Ah! Mira, yo no suelo gritar con estos juegos Yo no suelo gritar con estos juegos Pero es que, joder Estoy a la sexta noche O sea, los que hayan Juguado este tipo de juegos Saben que la sexta Es la más hardcore La más ¡Aaah! Me cago en la puta ¡Aaah! ¿Te has ido? Vete, vete Vete, nadie te quiere ¡Aaah! Malta zorra No Vale Cierra, vale ¡Las dos! Las dos, o sea, estamos Estamos ni en la mitad Ni en la mitad de la noche Creo que ha entrado uno Creo que ha entrado uno Me da esa ligera ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Aaah! Tío, parece que estoy follando ¡Mmm! ¡Aaah! Estoy ahí dando gemidos En plan Uy, ratita ¡Aaah! ¡Ha entrado! ¡Aaah! ¡Pum! ¡Puta! Vale Vete Vete, creo que ha entrado uno ¿Eh? Que no ha entrado uno ¡Ah! Vale, no Las tres Las tres Estamos... Se puede decir que estamos casi a la mitad ¿No? De la noche Se podría decir Se podría decir ¡Aaah! ¡No, rat! Le tengo mucho miedo, rat Como podéis ver ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Puta, puta! ¡Ah! ¡Ah! Me quedan tres barritas Tres barritas de mierda ¡Ah! Seguro que se ha ido Seguro que... Dime que se ha ido Dime que se ha ido Vale ¡Ah! ¡Ah! Blanc, dime que... ¡Ataca ya! No me tengas así O sea, cuando... Cuando te tienen... Cuando están así Cuando Blanc está mirándote Tú estás en plan Tío ¡Ataca ya! Que yo te cierre la compuerta Y... Y todo feliz O sea, no, 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 no No tiene que pasar nada A ver, venga Cierra esa mierda Voy a cerrar esto Por si acaso ¡Ah! ¡Las cuatro! ¡Las cuatro! ¡Las cinco y las seis! ¡Las cinco y las seis! Vale Mierda Vale ¡Ah! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¿Te has ido ya? Vale, se ha ido Se ha ido Se ha ido el puto Se ha ido el puto Se ha ido el puto Dos... Dos barritas Dos barritas Dos putas ¡Pam! ¡Pam! ¡Puta! ¡Horri! ¿Qué haces aquí? ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí? ¡Es la ingra! Compañero, pero madre mía ¡Rastilla! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Pam! ¡Pam! Vale El mono Está al acecho Vale Abre la compuerta Y cuando aparezca el mono ¡Hostia, una puta barrita! ¡Aaah! Así que Ahora ¡Aaah! ¿Pero qué digo? ¿Por qué pego tantos gritos Si ni siquiera ha saltado el screamer, tío? Es la tensión O sea, es la tensión Como no grite, exploto ¡Venga, las seis! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Por favor, por favor! ¡Las seis! ¡Ah! ¡Va, va! ¡Rat! 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 ¡No! ¡No tengo! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Son las cinco! ¡Pero no! ¡Las cinco! ¡Las cinco! ¡Ha venido un bug, tío! ¡No tengo! ¡Tío! ¡Son las cinco! ¡No tengo barritas! ¿Por qué sigue funcionando esta mierda? Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido ¡Las cinco! Se venga, por favor, las seis, por favor, por favor, por favor, por favor... TTHP ¡Ahhh! SÍ ¡No la hemos pasado! ¡Ahhh! Mira TTHP Hay una razón por la cual Estoy tan nervioso, estaba tan nervioso en la noche Vale, mira Vale, ese rat, lo podemos ver He estado Una semana entera Intentando pasarme esta puta mierda Y creía yo que tenía que Que no sabía O sea, yo creía que no lo conseguía O sea, yo no sabía que me la iba a pasar Por eso He gritado tanto en este vídeo, o sea Venga, aparece ya Sé que me va a aparecer, vale Os lo juro La atención que tengo yo ahora mismo Oh Nos han despedido, Mary Smith The end Vale, ahora creo que Tengo los extras No, tengo la Custom Night Y los extras Candy Animatronicos, vale Está el señor Candy Porque es una música antigua De los 80, no sé Vale, Cindy Chester Penguin Vale, el señor Penguin Muy kawaii Él Vale, Blank A Blank le faltaba un brazo No me había dado cuenta, eh Todo lo que llevo de juego Bueno Blank, por cierto Admiremos a Blank Me encanta Como coño Vamos a admirar al puto Blank Si tienes tapada la puta imagen De él Coño Quita la puta webcam El segundo juego Lo cambian a Wizard Candy Como los wizard Del segundo juego Oh Vale Joder El buen rollo Se me ha ido, eh Del cuerpo Estaba ahí con la musiquita De repente Cambio y Oh Oh Que coño Que mía Eso no me lo esperaba, eh Mirate a este mono O sea Quieres rabo, ¿no? Quieres rabo, ¿no? Y lo sabes O sea Mirad la cara de pervertido Que tiene el hijo de puta Bueno, chavales Aquí se corta la grabación Y bueno Quería decir algunas cosas Antes de que acabara el vídeo Y bueno Que Quiero deciros los cambios Que van a ir Yendo al canal Por ejemplo Voy a intentar editar un poco mejor Porque sé que mi actualización Y los vídeos Tampoco que sea Muy buena, ¿sabes? Pero yo Intento esforzarme en cada vídeo Y también Que Voy a intentar comprarme una cámara No sé si una cámara reflex El caso es que se me vea mejor Porque la webcam Como que Como que no, ¿sabes? O sea Yo actualmente Grabo con portátil Y la webcam de mi portátil Tampoco que sea muy buena Por no decir una mierda, ¿sabes? Y por eso voy A intentar comprarme una buena cámara O algo para grabar mejor Otros cambios Para señalar Serían por ejemplo Que voy a cambiar al marco Ese que tengo En el que aparecen En Puppet Y dos Cupcake Ese que veis en la webcam siempre Pues bueno Lo voy a cambiar Me he hecho uno Más o menos currado Porque es que ese Vamos a reconocerlo Queda un poco cutre Voy a cambiarla a otro Que es lo que sale al final de los vídeos Son pequeños cambios Que voy a ir introduciendo en el canal Y espero que os gusten Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Hasta ahora creo que este es uno de los vídeos Que más me he esforzado O al menos eso intento Y nos vemos en la siguiente Solo te quería decir Te dejamos tu comentario The Fabricio La Fabricio La Fabricio El Bernal La Fabricio